¡Suscríbete al canal! Fran, siento que avanzamos en círculos. Esperábamos reunir información sobre la gente de Sombra, pero los planes se frustraron, para no perder la costumbre. Todavía no puedo creer que estábamos ahí cuando la asesina atravesó el pecho de Zoila Huanca con un túnel. Fran, tengo buenas noticias. Digo, posiblemente buenas. Estuve buscando en los archivos locales alguna señal del rey. Creo que encontré su casa. ¿La casa del rey? ¿Y cómo sabes que es de él? Se llama Hacienda del Rey. Siempre lo mismo con los jefes criminales. Tienen demasiado ego. Hace unos años el lugar se transformó en una hostelia. Pero si el rey vivió ahí, tal vez sea una pista importante. Vayamos a ver qué nos depara el hacienda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pista de acá a la china el perrito el teléfono la el teléfono entonces es una pista y la tira es otro sí ok este lugar es bastante ostentoso imaginarme al líder de sombra viviendo aquí encontraste algo interesante y quién será este teléfono inteligente él dijo que este lugar funcionaba como una hostería así que puede ser de cualquiera desde desbloquearlo igual que esa billetera tiene averiguar a quién pertenece y y y Desbloqueaste el teléfono inteligente enseguida, pero no contiene nada que nos ayude a identificar al dueño. Tal vez Elliot pueda revelar el secreto. ¿Qué encontraste en esa billetera vieja? ¿Billetes y un papel doblado? Parece una página de la revista Llamas Monthly. Si crees que es importante tomar el kit de limpieza y me dirás qué es ese papel. Llamas Monthly Me imagino que era una sopa de letras. ¿Qué tiene de importante? Las palabras que marcar no tienen sentido. Mirá este desastre. Inti unki ramapana urki urpi shumak. Es como si alguien hubiera marcado letras al azar para matar un poco el tiempo. Tienes razón. Si es un idioma du pod lo sabrá. Llegué la sopa de letras. Tienes razón. ¡Suscríbete al canal! Las palabras marcadas en esta sopa de letras están en quechua ¿Quéchu qué? Quechua, señor Archer, es uno de los idiomas originarios de Perú Pero hay más, es un código Las primeras dos palabras marcadas significan eclipse solar La palabra siguiente significa autobús Y las últimas tres palabras dicen eliminar mujer pájaro ¿Mujer pájaro? Sí, supongo que se debe referir a un mensajero La víctima era una mensajera de sombra, ¿no? Bien, entonces tenemos eclipse solar, autobús y eliminar mujer pájaro Tiene razón, este mensaje lo creó el asesino y lo dejaron para él Y eso implica que el asesino habla quechua Y ahora podemos afirmar que el asesino sabía que la víctima iría en autobús al Machu Picchu Mejor volvamos a investigar la parada del autobús ¡Gracias! 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 A ver, calavera de cristal es una pista y la mochila claramente va a ser otra. Parece que la parada del autobús es guardada a pistas. Esa mochila tiene el apellido de la víctima y esa calavera de cristal es genial y parece que tiene algo escrito. Traeré el kit de limpieza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué? ¿Está ubicada en el núcleo energético importante? Entonces admite haber puesto la calavera en ese lugar. ¿Por qué tiene el nombre de la víctima? ¿Qué significan esos símbolos? Es como un transporte energético. Si algo quedó atrapado en este lugar, esto le ayudará a completar su viaje y el símbolo son las letras de su nombre, para que Soyla pueda completar su travesía. Ajá, ¿está sintió la culpa? ¿Por qué sentiría culpa por algo? ¿Por qué sentiría culpa? Intenté ayudarla. Le hablé sobre las costumbres ancestrales y de cómo debía respetar los centros energéticos y su poder. Hasta le ofrecí una limpieza con chile rocoto, pero no me hizo caso. Es triste cuando la gente desprecia su propia cultura, pero veo que los milenarios le dieron una lección. ¿Y tal vez usted ayudó a los milenarios a darles esa lección, solsticio? Las pruebas no mienten. Quédese en su misma longitud energética. Tal vez volvamos. ¿Encontraste la credencial del observatorio de Jorge Precio en la mochila de la víctima? ¿Qué querría Soyla con esa credencial de Astronomo Nerd? Tienes razón. Será mejor que le preguntemos al señor Precio qué está pasando. Jorge Precio, cuando Flora lo interrogó por primera vez, nos hizo creer que no conocía a la víctima, pero parece que ella sí lo conocía a usted. Tenía su credencial en la mochila. Está bien. Veo que mi papel de Astronomo llegó a su fin. Soyla encontró mi credencial y supo que fingía ser otra persona. ¿Cómo dicen los nativos en Quechua? Un ladrón cree que todos son ladrones. O un espía, en este caso. ¿Está diciendo que es un espía? Trabajo para MI6. Mi verdadero nombre es Price. George Price. ¿Está bromeando? MI6. ¿El servicio de inteligencia británico? ¿Usted también seguía a la víctima? ¿Está persiguiendo a Sombra? ¿Sombra? No tengo idea de qué habla. No, no nos interesa el presidente Lusahuay. Tenía órdenes de secuestrarlo cuando llegara Machu Picchu, pero supe que lo asesinaron. La misión se frustró. Me alegro de irme de aquí. Ya tengo ardor estomacar por todos los chiles rocoto que estuve comiendo. No veo la hora de volver a comer comida inglesa. Todavía no volverá la madre patria. Precio. Digo, Price. La investigación del asesinato sigue activa y usted todavía es sospechoso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El teléfono inteligente que me trajeron pertenece a un tal Claudio Aguirre. Es un musicólogo. Parece que vino a Perú hace poco para grabar canciones de ancianos y para acosar a la víctima. ¿Este Claudio estaba acosando a Soy la Huanca? El teléfono tiene muchas imágenes de ella. Es la única explicación que encuentro posible. Pero debemos hablar con este Claudio Aguirre y preguntarle por las fotos de la víctima. Señora Aguirre, Florena encontró su teléfono. Ah, pensé que lo había perdido. Hace solo una semana que estoy en la hacienda y ya pierdo cosas. Mi mono debe haberlo escondido. Es muy travieso. ¿Y a su mono le gusta mirar fotos de la mujer que asesinaron a Machu Picchu? Ah, sí, supe lo que le pasó. Es una tragedia. Sobre las fotos, ¿qué puedo decirles? Era una mujer muy hermosa. Me enamoré de ella apenas la vi llegar a la hacienda. Ayer a la hacienda. Como ambos nos alojábamos aquí, cocina una cena especial de chiles rocotos rellenos. Pero dijo que eran muy fuertes y el mono se acabó el plato. El solo hecho de pensar que no volveré a verla me rompe el corazón. Tantas canciones en el mundo y ninguna describe la tristeza que siento. No se aleje mucho en búsqueda de la melodía más triste. Tal vez Florena necesite interrogarlo de nuevo. En base de operaciones. En la base de operaciones. La hacienda del rey no nos ayudó mucho con la investigación del rey. Pero al menos tenemos pistas nuevas sobre el asesinato del agente de sombra. Diría que la mejor es la del astrónomo. Es que en realidad es MI-16. Jorge Pérez o George Price. O como sea que se llame. Pero tienes que ayudar a Lars. Se volvió loco. Ay no. ¿Qué está pasando? Se fue a arrestar a Sal. ¿Qué? Literalmente se volvió. Aunque bueno. Sí, arresté a Sal. Porque... ¿Por qué sí? Porque arresté a Sal. Ya fue. Así que bueno. Terminamos el capítulo número 2. Lo voy a estar esperando el día de mañana. Para ver el capítulo número 3. Y ver por qué a Lars se le ocurrió. Que tenía que arrestar a Sal. Así que espero que estén súper bien. Y les mando un beso y un abrazo grande y grande. Bye. 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 Bye.